Bien, feliz, contento, como a todos los folcloristas, hoy es un día especial, homenaje a Andrés Chazerreta, ese gran compositor y autor santiagueño, por eso es el día de folcloristas hoy. Así que, bueno, un saludo para todos aquellos que se dedican a hacer folclore, no solamente cantar y tocar la guitarra, sino los que hacen danza, los que hacen el folclore grande de nuestro país. Bueno, en una carrera que la tenés hace años ya, digo, ¿por qué se te dio por hacer folclore? ¿Cómo nació? Mirá, en mi familia no hay músicos ni cantores, es un patio grande que tenía mi abuelo con una ramada de carrizo y ahí se juntaban los guitarreros y se hacían fiestas familiares. Cuando yo nací en general alvear es común eso, las fiestas familiares, el folclore, juntarse los fines de semana. Y yo de muy chico miraba la guitarra, quería aprender a tocar la guitarra, pero tenía mala conducta en la escuela, era muy peleado. Entonces me castigaron mis padres, mataban a mi hermana para decir, mirá, tu hermana se porta bien y va. Y entonces cuando no había nadie en casa grababa la guitarra y practicaba, y así aprendí solo a los muchachos. El castigo era no ir a las clases. Exactamente, el castigo era para que vaya bien en la escuela. Pero bueno, por suerte es una trayectoria bastante linda, estoy feliz, he grabado 4 CD, he cantado a toda la provincia de Neocan, he estado presente en todas las fiestas provinciales. Y ahora contento porque después de grande me junté con un amigo, un poco Carrasco, que es conocido, folclorista, que tenemos un tubo. Y salimos a cantar con un grupo atrás, con bandoneón, guitarra, percusión y disfrutando del folclore. Así que vamos a estar el 8 de junio, el Mariano Moreno, estudiando también la fiesta de los folcloristas. Bueno, salen de gira, ¿no? Después se viene algo más, ¿tienen previsto algo más o por ahora esa es la única fecha? No, no, tenemos fecha después, la semana siguiente de Chomalal y 14 y 15 de julio nos vamos a morar. Así que bueno, bien, feliz, el folclore feliz y feliz bailando con la telecita también. Bueno, y se pueden sumar todas aquellas agrupaciones, acá hay muchos que hacen danza también. La verdad, mirá, es impresionante, como un poco lugar en el país. Y ya te hace poquito hubo un certamen en Cipolletti, bueno, pero todos los certamenes del país, la mayoría de los premios de bailarines vienen para Contraqueo Plaza Mundo. ¿Por qué? Porque hay una preocupación constante de traer coreógrafos de Buenos Aires. Todos trabajan, los padres, los chicos, con rifa, con bingo, juntan fondos y se perfeccionan. Así es la profesión, es la coreografía, la ropa, todo. Por eso es que están en tantos premios, pero creo que hay cinco grupos de baile que menos tienen son cien alumnos. Bueno, y en las peñas folclóricas, en los eventos, te ha tocado hacer de todo, desde presentador, bueno, hasta también, por supuesto, tocar con tu banda. He tenido la suerte de ganar como locutor Precoz King, pisar el escenario de Atahualpa Yupanqui, tan importante, el escenario más importante del mundo para mí, no dicen que es el escenario más importante de Sudamérica, pero para mí el más grande del mundo. El Atahualpa es impresionante pisar esas tablas, vos sabés que ahí pisó Argentina Luna, Mercedes Sosa, es increíble la sensación. Y he ganado el pre-labor también que es el escenario nacional de Malambo, también el más importante de Sudamérica, y también como locutor y como presentador, así que bueno, hay que vivir de algo, si no trabajás con la música, trabajás con el micrófono. Bueno, y a ver, como momento cúlmine, el momento más recordado es ese, Cosquimpo. Sí, no, hay muchos momentos, muchos momentos recordados, muy buenos. Yo tengo un festival en mente que se hizo en Chomoral, en homenaje a Enrique López, un muchacho que trabajaba en una empresa de autos, fue el primero que me contrató a mí, me llevó a la fiesta del Chivito, y de ahí es como que empecé a salir para todo el escenario del norte. Y después tuvo una enfermedad terminal de cáncer en Chomoral, este hombre, y yo fui a colaborar, fue un día que fui a colaborar con esta gente, y fue muy emotivo, no me olvido nunca más, porque recaudamos los fondos necesarios para comprar las drogas, que eran muy caras, y luego falleció este amigo, así que más allá de la importancia de Cosquim y Laborde y todo eso, esto fue un acto que me llegó al corazón.